Ponte en mi lugar por un momento y viaja hacia un mundo frío lleno de sonrisas y lamentos Donde la soledad tiene un reino ejerciendo su dominio Donde hay un corazón tan frágil como el aluminio Donde la esperanza espera dejarte esperar No te quedes con ella o te puedes desesperar Burbujas de ilusiones van flotando por tu piel Toca solo una y va a desaparecer Puedes ver el hogar de mis recuerdos Y al lado un cementerio donde yacen sentimientos muertos La tristeza anda paseando libremente Se pasea por mi mente y mi corazón lo siente Mi conciencia está en proceso de limpieza Y mi pie camina lento pero aún así tropieza Mi mente sabe el camino que lleva a la perfección Pero en muchas ocasiones la desvía el corazón Las personas me critican y no saben lo que soy Solo observan lo que hago y observan donde voy No saben mis intenciones, solo buscan mis errores Y es que mis decisiones no siempre son las mejores La hipocresía me da asco, aborrezco No quiero una sonrisa cuando no me la merezco Y cuando quien me la da no lo hace con sinceridad Yo no ataco por la espalda a quien me da su amistad Métete en mi mente y detente en el momento pertinente No vayas al pasado y mantente en el presente Analiza a mi pensamiento Después juzgame cuando tenga base tu argumento No has podido hallar la fuente de mi inspiración Ahora mismo te rodea, estás en otra dimensión Donde todo sentimiento se convierta en una rima Donde puedo ser feliz aunque todo me deprima Soy un escapista porque escapo de la realidad Escapo del recuerdo todo para ser feliz La cicatriz del recuerdo aumenta mi fragilidad Yo quiero que conozcas lo que es un día gris para mí Yo quiero que conozcas lo que es un día gris para mí Lo que es un día gris para mí Yo quiero que conozcas lo que es un día 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 que es Gracias.